¡Suscríbete al canal! ...comenzó todo este proceso de la ayuda humanitaria que iba a ser entregada el 23 de febrero pasado en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, todos los episodios que vimos durante la semana pasada y después de ello recordemos, Pati, todo lo que nos están viendo en la casa, él inició una suerte de gira por varios países en Sudamérica, se reunió por ejemplo en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro, estuvo en Argentina, también en Ecuador y también había incertidumbre, obviamente como decía la Pati, sobre qué iba a suceder en su retorno a su país, a Venezuela, donde mismo fue nombrado como presidente encargado y como decía Patricia, hay una orden de arraigo y cuando vuelve al país, obviamente por estar presente esta orden de arraigo, se temía de que fuera detenido o por lo menos lo que vemos en imágenes, hasta el momento no ha ocurrido nada de ello, Pati. Claro, la incertidumbre estaba precisamente por lo que determinó el Tribunal Supremo de ese país, cuando prohibió la salida de Juan Guaidó y él desobedeció esa determinación y la incertidumbre estaba respecto a qué iba a ocurrir el día de hoy. Primero, cómo iba a llegar, según la información que se conoce hasta esta hora, lo habría hecho por vía aérea y luego de eso está la duda sobre cuáles van a ser las determinaciones que va a tomar la autoridad local. Lo digo porque hace algunos días el propio Nicolás Maduro señaló que Juan Guaidó tenía que respetar las leyes y enfrentar a la justicia, la justicia que le prohibió que saliera del país. Específicamente a qué se refiere con eso, de qué manera va a enfrentar a la justicia, es lo que no se sabe y lo que se va a tener que determinar en las próximas horas, a partir de lo que estamos viendo ahí en las imágenes, que es esta llegada de Juan Guaidó a Venezuela. Él había dicho de todas maneras a lo largo de esta gira que tú mencionabas, Andrés... También pasó por Paraguay, no lo mencioné. Así es, que había una suerte de plan B en caso de que a él lo detengan. Más detalles nos han dado respecto a cuál sería ese plan B o cuáles serían las instrucciones a seguir en caso de que él fuera detenido. Insisto que él está recién llegando a Venezuela, por lo tanto todavía no sabemos cuáles son las determinaciones que van a tomar las autoridades de justicia respecto a la situación que va a enfrentar Juan Guaidó a su llegada a Venezuela. Vamos a ver cómo se desarrolla esto durante la jornada. Insistimos en la información que está ocurriendo a esta hora, la llegada del presidente encargado Juan Guaidó a Venezuela, país donde tenía una orden de arraigo y recordemos que él salió, pese a esta prohibición, hace más o menos 14 días. Claro, la imagen, insisto, que estamos viendo es la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto de Maiketía. Maiketía estaba dentro de los escenarios, la duda si acaso él iba a ingresar por tierra o lo iba a hacer a través de la vía aérea. Según las informaciones que están llegando desde Venezuela, lo hizo a través del aeropuerto, pasó migración, no se produjo ahí algún tipo de detención, al contrario, siguió avanzando. Había gente que había llegado hasta el aeropuerto para recibirlo y parte de eso también tiene que ver con la expectación mediática. Muchos periodistas que estaban en el lugar para poder recoger algunas palabras de Juan Guaidó. Él de todas maneras había estado comunicando a través de las redes sociales, publicando algunos comunicados, indicando ahí que él iba de regreso a Venezuela. Y también haciendo un llamado, una convocatoria a la movilización a partir de las 11 de la mañana, hora de Venezuela, 12, hora chilena. Tengo la sensación que la imagen que tenemos ahí, a la derecha, es precisamente de la gente que se ha congregado entonces en torno a este llamado a la movilización que ha hecho Juan Guaidó. Ahí estamos viendo la imagen. Él había convocado a quienes están en contra de Nicolás Maduro a manifestarse a partir de las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Y esa es la cantidad de gente entonces que ha llegado hasta ese punto para manifestarse y movilizarse en apoyo también a Juan Guaidó y en línea con lo que él había solicitado. 11 horas de la mañana en Venezuela, son 13 horas en nuestro país. Una convocatoria que, como saben, por el tema del uso de referencia de hora, en Venezuela son dos horas menos que en nuestro país esta convocatoria que hizo el llamado, como decía la Pate en redes sociales, Juan Guaidó durante las últimas jornadas. Además, un Juan Guaidó que, lo decíamos, estuvo haciendo, hizo una suerte de gira por varios países de Latinoamérica justamente para recabar apoyo a su causa. A ver, vemos en su Twitter, por ejemplo, ya en nuestra tierra amada, dice Juan Guaidó, Venezuela acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a donde está nuestro pueblo. Por lo menos, por lo que uno podría recabar, sacar en conclusión de este Twitter que acaba de escribir el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, él se podría dirigir, por ejemplo, a donde está esta movilización que comenzó hace media hora en Caracas, en la calle principal, podríamos decir, de la capital venezolana, que es la avenida Simón Bolívar. Es una tremenda avenida que hay en el centro de Caracas, donde tradicionalmente se hacen las movilizaciones tanto a favor como en contra del actual gobierno de Nicolás Maduro. Claro, ha llegado entonces Juan Guaidó hasta Venezuela, se trasladó vía aérea, ya aterrizó ahí en Maiketí, ahí estamos viendo las primeras imágenes de Juan Guaidó en ese país. Según la información que se está entregando hasta ahora, es que varios embajadores de países europeos y latinoamericanos habrían acudido al aeropuerto de Caracas para esperarlo y acompañarlo, además de parte de sus seguidores que también llegaron hasta el aeropuerto para esperarlo. Otro, una buena cantidad de personas, ustedes lo ven ahí en las imágenes, también han respondido a este llamado, a esta convocatoria, a movilizarse y están en las calles. Mientras, persiste la duda respecto a cuáles pueden ser las determinaciones que van a tomar las autoridades y el gobierno de Nicolás Maduro respecto a su regreso. Esto porque no cumplió con esta prohibición de no abandonar el país. En comunicados más temprano, a través de Twitter especialmente, él había señalado que la misión era insistir, resistir en lo que dice relación con este cambio que buscan en Venezuela, incluso advirtiendo que existía un plan de, o que había dejado ya las instrucciones dadas en caso de que se produzca una detención. Estamos también con Ignacio Martirene. Aquí en el estudio para recabar más detalle, Nacho, de esta información que está ocurriendo ahora, la llegada de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, a Caracas. Algo que se esperaba, pero lo que estaba en incertidumbre es que iba a suceder, al final con la suerte, con la libertad un poco, de Juan Guaidó. Sí, tal cual. Muy buenas tardes. Había gran expectación, como lo decíamos más temprano, sobre la llegada de Guaidó, que había sido anunciada por el propio líder opositor este fin de semana, tras concluir una gira de varios días por distintos países latinoamericanos, que lo llevó por Brasil, luego de obviamente permanecer en Colombia varios días, después también a Paraguay, Argentina, y cerró esa serie de visitas a mandatarios de la región en Ecuador, donde se reunió con el presidente Lenín Moreno, buscando también reforzar ese apoyo a favor de su presidencia encargada, y presionando a nivel internacional a Nicolás Maduro para que deje el poder. Finalmente, como ustedes lo señalaban recién, y el propio Guaidó lo estaba comunicando a través de su cuenta de Twitter, ingresó por el aeropuerto de Maiketía, o sea, llegó vía aérea a Venezuela, pasó migración, no ha sido detenido hasta el momento, según se ha informado que era la gran incógnita que se había generado en las últimas horas, en los últimos días, principalmente luego que el presidente Nicolás Maduro la semana pasada dijera que iba a tener que enfrentarse a la justicia de Guaidó por esta orden de arraigo que ustedes mencionan. Claro, yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que han planteado las autoridades venezolanas del gobierno de Nicolás Maduro respecto a cuáles son los escenarios que podría enfrentar Juan Guaidó? Tú mencionabas lo de Nicolás Maduro, lo habíamos estado comentando acá, pero ¿hay alguien más que también haya dado alguna señal, alguna luz de qué es lo que puede ocurrir con Juan Guaidó? Sí, lo que pasa es que es todo muy ambiguo, nada está del todo claro. La vicepresidenta del C. Rodríguez, vicepresidenta del gobierno chavista, del gobierno de Nicolás Maduro, dijo también hoy lunes en una entrevista que brindó a la cadena rusa RT y que fue retransmitida por Telesur, dijo que se va a seguir muy de cerca la llegada de Guaidó, su comportamiento, sus actividades, serán cuidadosamente analizadas por las instituciones del Estado y se tomarán medidas apropiadas. Eso fue todo lo que dijo... Algo no muy distinto a lo que se hiciste al día de hoy con Juan Guaidó en Venezuela, se le hace un seguimiento, yo creo que al callo, un buen chileno. Sí, sí, sin duda, sin duda que el seguimiento es constante, permanente, por parte de las autoridades a todas las actividades de Juan Guaidó. Y bueno, ahora se abre también toda una cadena de posibilidades en torno a lo que va a seguir ocurriendo en Venezuela, porque claro, si Guaidó es, porque todavía no se sabe del todo, pero si era detenido o si llegara a ser detenido, eso también activaría toda otra cadena de presiones a nivel internacional y de reacciones. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ya amenazó a Maduro con tomar medidas de manera inmediata si es que hay algún tipo de acción contra Juan Guaidó, ya sea la prisión u otra medida. Se ha advertido por parte del gobierno de la región en los últimos días sobre posibilidades de atentados contra Guaidó, que él mismo habría recibido denuncias. Recordemos también, Nacho, durante la semana pasada también comentamos que Estados Unidos al final se fue quedando un poco solo en sus intenciones, por lo menos en las palabras de una posible intervención en Venezuela, y eso uno veía como el mismo Juan Guaidó y el resto de los países que lo apoyaban, como Argentina, Brasil, el mismo Chile, se iban retirando un poco de esa posibilidad y ahora lo que mencionas ahora, que el gobierno de Estados Unidos está atento a un posible acto en contra de la integridad física de Juan Guaidó, también suena un poquito por el mismo tono. Sí, claro, o sea, la retórica belicista de Estados Unidos está siempre presente, lo ha estado desde... No solo en Venezuela. No solo en Venezuela, sino en cada intervención que realiza a nivel internacional en otros países y en el caso particular de Venezuela, desde el inicio de toda esta situación de crisis que se ha generado y que tuvo, si se quiere, su punto de partida cuando asume Maduro su segundo mandato el 10 de enero, durante todo este periodo reciente, Estados Unidos y el presidente Donald Trump ha advertido y ha amenazado directamente con que están todas las posibilidades sobre la mesa y que cualquier acción en contra del líder opositor va a tener una represalia inmediata de Estados Unidos, pero lo que tú bien dices, Andrés, no ha obtenido, y eso quedó plasmado en la reunión del Grupo de Lima de hace una semana, el pasado lunes en Bogotá, no ha obtenido el apoyo, la aprobación de los otros países que han aceptado, que han apoyado la presidencia encargada de Juan Guaidó de una posible intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro. Sí, porque dentro de la gira también que hace Juan Guaidó por Latinoamérica, uno dice, a ver, va a Brasil, un país que obviamente es políticamente más afín a él, va a Argentina que es lo mismo, Paraguay que es lo mismo, en el caso de Ecuador ahí hace un poquito más de ruido porque Lenín Moreno de alguna manera no es un presidente identificado con la derecha, en algún momento fue del fin de Rafael Correa, pero después se desligó completamente. Totalmente, sí, sobre todo cuando Rafael Correa empezó a ser investigado por presuntos casos de corrupción y se exilió de Ecuador, pero claro, los gobiernos que lo están apoyando a Guaidó desde el comienzo son de una línea política similar o de un perfil político similar y la gran mayoría han sido muy críticos de Venezuela, de Maduro desde hace un buen tiempo. Lo que pasa es que con la autoproclamación en su momento de Guaidó como presidente encargado y el apoyo inmediato de Estados Unidos, todos los países de Grupo de Lima inmediatamente salieron a acompañar ese apoyo de Estados Unidos, pero ahora están surgiendo matices como este que veíamos. La gran pregunta ahora es qué va a pasar de ahora en adelante con Guaidó como líder si toda esta movilización internacional que ha realizado estos últimos días le da un rédito político importante. Internamente. Internamente, exacto, y la presión hacia Maduro aumenta, porque a nivel internacional ya sabemos que tiene unos apoyos importantes de Guaidó. Pero ese es un punto interesante porque algunos decían que en cierta medida después de lo que ocurrió con este intento fallido de ingresar ayuda humanitaria, luego el no regresar inmediatamente Juan Guaidó a Venezuela, podrían haber estado desinflando en cierta medida la presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, considerando además que tampoco hubo una deserción masiva de militares. Eso es justamente, Pati, lo que se esperaba es que era una deserción de muchos, de miles de militares y fueron cuántos. Han sido, sí, cientos, no se sabe la cifra exacta. Han sido bastante bajos. Pasa que, claro, la información también sigue todos los días modificándose en cuanto a la deserción, pero ha sido baja en comparación con la dimensión del ejército venezolano y el apoyo que sigue manteniendo Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Que ese es su apoyo fundamental que lo mantiene en el poder. Sí, y él mantiene el control de las instituciones públicas. O sea, Guaidó no puede mandarse ahora a una oficina pública, por ejemplo, en Venezuela, o un cambio en una empresa estatal. O sea, ese control del Estado lo mantiene Maduro. Más allá del poder militar, que obviamente es su gran columna dentro del gobierno, su gran apoyo para mantenerse en el poder. Claro, pero Guaidó en realidad, en los hechos, más allá de designar... Sus gabinetes. Y representantes diplomáticos en países que lo apoyan, en realidad, en los papeles no puede tomar acciones, o no ha tomado, ni tiene la capacidad, ni la potestad, por lo menos en las acciones, para ejercer un gobierno en Venezuela. Porque no tiene el control de las instituciones. El poder se lo entrega a la Asamblea Constituyente, que viene a ser nuestro Congreso, pero un Congreso que fue inhabilitado por el mismo Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que forma su propia asamblea, en paralelo, que es la que toma las decisiones, es una asamblea que responde a lo que diga o cante Nicolás Maduro, y lo que representa Juan Guaidó es la que es, en el fondo, constitucionalmente, la Asamblea Nacional, pero al final en el poder, en la hora de tomar las decisiones, no pasa nada. Sigue estando Nicolás Maduro al frente del gobierno. Lo cierto es que ahora, bueno, lo que estamos viendo en imágenes, también en vivo, a la izquierda de la pantalla, son las concentraciones que se están desarrollando a esta hora. Ustedes lo mencionaban más temprano, Guaidó convocó a través de su cuenta de Twitter también a la gente a movilizarse a partir de las 11 de la mañana a la venezolana, y se están concentrando en la Avenida Las Mercedes, en el centro de Caracas, y en distintos puntos de Venezuela. De hecho, la televisión opositora venezolana ha transmitido varias movilizaciones en distintos puntos del país. Mientras que vemos todavía a Juan Guaidó saliendo del aeropuerto de Maiketía, allí en el estado de Vargas, al lado de Caracas, donde fue también recibido, como ustedes mencionaban, por distintos embajadores europeos. Y estamos viendo ahora un video grabado todavía cuando se encontraba en el avión Juan Guaidó viajando a Caracas. ¿Tiene sonido? ¿Lo escuchamos? Escuchamos el sonido ambiente de... Ahí va Blanca. Y vamos a ver si incluo alguna nuestra democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país. Dios me los bendiga. ¿Les pregunto algo? ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Vamos bien porque vamos todos. Vamos bien porque vamos con todos. ¿No es el capitán de la dios? 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 Es Juan Guaidó que está hablando de esa declaración. ¿No es la democracia? ¿No es la libertad al servicio de nuestro país? Dios me los bendiga. ¿Les pregunto algo que pueda? Esa era, bueno... ¿Está hablando desde la cadena? ¿Hay que ver el vuelo que características tenía? Porque a todos los países eran vuelos privados en los que viajaban, no eran vuelos comerciales. Todavía no tenemos la información clara porque está en desarrollo sobre este avión que lo trasladó a Caracas. Se supone desde Quito en realidad porque no sabemos tampoco si es otra escala. Pero, bueno, seguramente también sea un vuelo bastante particular, no un vuelo comercial sino un vuelo, o un charter, un vuelo privado que haya sido proporcionado por algún gobierno de los que recibieron a Guaidó recientemente. Como decía, ya hay mucha gente allí concentrándose en el centro de Caracas, en otros puntos de Venezuela. Guaidó recibido entonces en el aeropuerto internacional de Maiketía. Hay que ver cómo sigue la agenda. En las últimas horas, además de esos mensajes anunciando su retorno, bueno, grabó un video junto a su esposa marcando las líneas programáticas que quiera aplicar en caso de que se concrete un gobierno encabezado por él de transición con un llamado a elecciones. También mandó un audio que fue difundido en este acto que se está desarrollando en Caracas antes de la llegada de Guaidó. Y, bueno, hay que ver los efectos que tiene toda esta, como decíamos, toda esta, todo este traslado del líder opositor. Que recordemos, Guaidó sale de Venezuela e ingresa a Cúcuta, la ciudad fronteriza de Colombia, hace 10 días para participar. Primero de aquel concierto que se realizó para apoyarlo y para apoyar el ingreso de ayuda humanitaria y luego para coordinar las acciones de ese intento frustrado finalmente por las fuerzas chavistas para ingresar esos alimentos y medicinas a Venezuela. Pero Guaidó ingresó de manera irregular a Cúcuta, no salió del país por control fronterizo. Ingresó por la selva y después se metió en Cúcuta o lo hacen miles de venezolanos ida y vuelta. Todos los días, todos los días para ir a comprar alimentos o medicamentos a la ciudad colombiana, ir a trabajar. Ahora en realidad los que van a trabajar... Incluso con las fronteras cerradas. Claro, ahora están cerradas, pero en esos días todavía permanecía abierta el paso del puente Simón Bolívar por el que toda la gente va, los venezolanos, a comprar y muchos van a trabajar. Y al otro día, cuando comenzó el ingreso de ayuda humanitaria, fue cuando parten todos esos incidentes que aquí les compartíamos en una transmisión especial de 24 horas, fue que se cierra completamente la frontera por parte de los dos gobiernos. Después Colombia la abre, Iván Duque la abre, pero el gobierno de Maduro la mantiene cerrada. Y bueno, así sale Guaidó de Venezuela. Por lo que, claro, era todo muy confuso en cuanto a la posibilidad que tenía de ingresar nuevamente, porque no salió por un control fronterizo, no tenía salida, digamos, legal del país. ¿Cómo iba a ingresar? Si lo detenían o no lo detenían. Bueno, por ahora está en el aeropuerto, ya se bajó, ya pasó el control. Pasó ya por migración. Pasó por migración. Que podría haber sido uno de los instantes en los cuales... Que uno debiera pensar que es el punto donde a Juan Guaidó se le debiera detener. Exacto. Si a él se le detiene, quizás después, uno nunca sabe quizás las razones por las cuales se le va a detener, pero es el control policial en cualquier país del mundo, donde una persona que salió irregularmente y tenía esta orden de arraigo, que no podía salir de acuerdo a lo que decían los tribunales venezolanos, es ahí donde a Juan Guaidó se le debía detener. Y también llama la atención, Nacho, algo que lo hemos comentado en el momento hoy día, en otros... Cómo él ha construido en base a las redes sociales todos los pasos que va dando. Él va anunciando, esto no es ninguna sorpresa para nadie, y él va anunciando incluso el video que veíamos arriba del avión, todos los pasos que va dando, cómo él va apostando a este apoyo multinacional, pero también se siembra la duda, e insistimos sobre cómo eso lo va a poder, al final, afincar, capitalizar, dentro del territorio venezolano, en un episodio como fue el del pasado 23 de febrero, cuando se trató de ingresar fallidamente la ayuda humanitaria, que han pasado ya prácticamente 10 días, y yo no... Prácticamente todos los comentaristas, quienes saben del tema internacional, han dicho que efectos políticos, por lo menos en lo que se pretendía, que era desestabilizar políticamente a Maduro, ha tenido re poco efecto. Sí, sí, muy poco. En realidad, ese es uno de los temas también, ¿cuánto juega la presión internacional para este tipo de situaciones? Si de verdad los efectos son positivos, si son negativos, si contribuyen a desestabilizar a un país y generar mayor violencia, si pueden contribuir a una intervención militar externa que puede generar una situación incluso peor de la que se está viviendo, porque que hay crisis humanitaria en Venezuela, creo que la estatura es innegable, por más que Maduro insista con que no la hay, aunque acepte ayuda humanitaria de Rusia, y aunque critique el intento de intervenir por parte del gobierno de Estados Unidos, y que la excusa, y el argumento de Maduro fue que era una excusa de Estados Unidos todo el ingreso de la ayuda humanitaria, la justicia también está muy influida por el chavismo, de hecho la orden de arraigo, ordenada por la justicia, también está, no es del todo independiente, el comité electoral también, y bueno, se vive en una situación en la que uno puede criticar un lado o el otro, pero sin dudas es muy delicado, y a veces hay que buscar el diálogo y no tanto las presiones para evitar dramas mayores o problemas mayores. Vamos a escuchar lo que decía Juan Guaidó al momento de arribar al aeropuerto de Maiketía. Seguimos adelante, no hay miedo, todo el entusiasmo y el amor por conseguir la ayuda en la Italia. ¡No me llames, no me llames, atentos, atentos abajo, atentos abajo que me está saliendo, se escucha repoco Juan Guaidó. El ambiente que había la llegada. Ahora, hay ya algunas reacciones también acá en nuestro país, el canciller Roberto Ampuero, todo nuestro respaldo dice al regreso de Juan Guaidó en días previos junto a mi homólogo de Alemania, coordinamos que embajadores y representantes diplomáticos de América Latina y Europa lo recibieran en el aeropuerto, una señal de nuestro apoyo de demócratas de Venezuela, dice Roberto Ampuero, el canciller, a través de la cuenta de Twitter y también en línea con la información que nos había llegado de que al lugar donde atravesó Juan Guaidó había llegado una comitiva de embajadores, de diplomáticos que lo iban a estar acompañando a su salida del aeropuerto hasta su destino ahí en la capital de Venezuela. Sí, muchos de ellos lo han estado acompañando en los últimos días, incluso antes de irse de Venezuela mantuvo varias reuniones con estos embajadores de países principalmente europeos que lo han apoyado en su gobierno transitorio interino. Y el presidente Sebastián Piñera también habló más temprano sobre el regreso de Juan Guaidó, reiteró su apoyo al líder opositor y consideró impensable, dijo que el chavismo tome preso al presidente de la Asamblea Nacional. Repasamos lo que decía el presidente Piñera. Yo espero que Venezuela reciba como se merece al presidente legítimo de Venezuela que fue elegido por la Asamblea Nacional que es la única institución que tiene legitimidad democrática hoy día en Venezuela para ejercer como presidente encargado con una doble misión, preparar la transición y llamar a elecciones libres, abiertas y competitivas. No puedo pensar ni por un instante que la dictadura en Venezuela va a tomar preso a una persona que está actuando dentro de la constitución y cuyo único objetivo es devolverle a los venezolanos su derecho a elegir libre, democrática y transparentemente a su presidente. Bien, la palabra del presidente Sebastián Piñera reafirmando el apoyo del gobierno de Chile a Juan Guaidó y haciendo referencia justamente a la posibilidad de que fuera o no detenido por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A priori parecería, esto es una opinión, que el no detenerlo en realidad lo favorece a Maduro. O sea, si Maduro detuviera a Juan Guaidó me parece que su imagen sería, se vería mayormente perjudicada sumándole a todos los hechos recientes. Ahora, el tema de su imagen a Maduro a nivel internacional no ha parecido importarle demasiado y ha mantenido esa postura de confrontación constante con los gobiernos que no son afines a él y a su gobierno. Sí, claro, pero detenerlo podría transformarse en un detonante que genere más presión a nivel local, internamente, pero también en el exterior, a diferencia de si lo deja en el... Creo que se arriesga demasiado y se arriesga cada vez más a una intervención norteamericana si toma ese tipo de medidas el gobierno de Maduro. Porque sin duda dentro de los últimos líderes que ha tenido la posición venezolana Nacho, Pati, todos los que están en la casa debe ser Juan Guaidó sin duda el que acapara mayor humildad entre comillas. No lo hizo Capriles, no lo hizo en su minuto tampoco Leopoldo. Sigamos con nuestras informaciones.